La sorpresa que se viene este fin de semana es simplemente increíble, ya que el 4 de junio de 2022 se estrenará la nueva canción de My Crack llamada La Mejor Canción, más un nuevo episodio de las perrerías de My. La hora que será el estreno de estas increíbles obras de arte son Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador a las 12 del mediodía, Ecuador, Ciudad de México, Colombia, Perú y Panamá a las 1 de la tarde, Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Washington y Puerto Rico a las 2 de la tarde, Uruguay y Argentina a las 3 de la tarde. Y como dato extra, tenemos un spoiler que nos dará una orientación a cómo podría ser el ritmo de la mejor canción. Es un spoiler que subimos hace más de un año, desde tiempo inmemorable dando spoiler. El otro día, estaba jugando con el autotúnel, cuando golpeé la mesa y sonó así. Y entonces me di cuenta de que yo podría ser un gran batería y por eso tomé un lapicero e hice así. Y así quedó la mejor canción, la mejor canción, porque tiene percusión, la mejor canción, porque mola mogollón. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. Adiós. 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 Adiós.